Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este espacio donde cada semana comparto con todos ustedes información relevante acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Todo lo que necesitas saber del TOC, desde estrategias, recursos, herramientas, algo muy importante, tratamiento para que juntos de la mano vayamos avanzando en este camino hacia tu recuperación. Soy Alejandro Ibarra, psicólogo especialista en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. El día de hoy, amigos, vamos a hablar de cuatro fases de la terapia psicológica para el TOC. Pero antes de entrar en materia, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, activa la campana que tienes del lado derecho para que cada semana te lleguen vídeos como este de forma gratuita y juntos de la mano vayamos avanzando en este camino hacia tu recuperación. Cuatro fases de la terapia psicológica para el trastorno obsesivo compulsivo, sobre todo para aquellos afectados nuevos que van comenzando terapia psicológica o que aún no han comenzado terapia psicológica. Las cuatro fases que vamos a describir a continuación no en todos los casos se dan con la misma duración en cuanto a tiempo se refiere. La primera fase sería la fase de control de síntomas que suele durar entre tres y seis meses. No es matemática, esto es ciencia, en algunos casos puede variar, en algunos casos el control de síntomas podemos conseguirlos en un mes y en otros casos podemos conseguirlos en siete o ocho meses, pero más o menos la media suele estar entre tres y seis meses. ¿Qué quiere decir control de síntomas? Control de síntomas es cuando los síntomas comienzan a frenarse, comienzan a controlarse, cuando no siguen aumentando. ¿Qué se trabaja en esta primera fase y en esta fase de control de síntomas? Principalmente en una primera sesión lo que es la psicoeducación, que es toda la información que necesitas saber sobre el trastorno que te ha llevado hasta aquí en cuanto a reforzamiento. ¿Cuáles han sido los reforzadores que han sido las compulsiones para llegar a este punto en el que estás hoy en día? Toda la información que necesitas saber tanto de los síntomas como del tratamiento. Muy importante, expectativas reales de la terapia, no expectativas que no son reales, sino las expectativas reales que realmente te van a servir y te van a ayudar para tu proceso de recuperación. En esta fase de control de síntomas, además de la psicoeducación, se trabaja por supuesto con la herramienta de primera elección, el tratamiento de primera elección, que es la exposición con prevención de respuesta. Vamos trabajando primero, dependiendo de cada caso y cada tipo de TOC, con exposición o el pensamiento, o en imaginación, o en vivo, o interoceptiva. Esta primera fase, como digo, nos permite primero conocer tu mente en profundidad, conocer cómo se comportan los síntomas en tu caso concreto y comenzar a frenarlos, es decir, que no sigan aumentando. Esto es muy importante porque en el momento que los síntomas empiecen a controlarse y a frenarse, vas a comenzar a notar cierta mejoría. ¿En cuanto a qué? Primero, obviamente, en cuanto a que vas a tener y vas a reportar un mejor estado de ánimo. También, por otro lado, vas a tener algo menos de ansiedad, cosa que va a ser muy positivo para comenzar a hacer también actividades placenteras. Así que, primera fase, control de síntomas, suele durar entre 3 y 6 meses, dependiendo de cada caso. Segunda fase, ya entramos en una fase de reducción de síntomas. Bien, si has llegado hasta aquí, fenomenal, porque ahora los síntomas comienzan poco a poco a reducirse, comienzan a perder, recuerden, tres parámetros fundamentales. Duración, intensidad y frecuencia. Tiempo que duran los pensamientos o las compulsiones en ti, el número de veces que lo haces, que es la frecuencia y la intensidad, el nivel de malestar que te genera. Todo esto. Comenzamos a reducir, es decir, las compulsiones comienzan a ser menos, los pensamientos, los síntomas obsesivos también comienzan a ser menos, por lo cual, obviamente, vas a experimentar menos ansiedad, menos angustia y algo muy importante, mayor funcionalidad, vas a comenzar a funcionar mejor, actividades placenteras vas a seguir y vas a continuar haciendo, vas a notar también que recuperas ilusión por comenzar a estudiar, comenzar a trabajar, comenzar a socializar, comenzar a iniciar un proyecto nuevo, una relación de pareja, casarte incluso, en fin, comienza a funcionar. El día general es todo tu estado, tanto físico, por supuesto, como mental, de una forma bastante más saludable, bastante más adaptativa y esto es una muy buena noticia. Tercera fase, tercera fase sería la fase de empezamos con control, luego reducción y ahora en la tercera fase remisión y aquí es cuando los síntomas poco a poco comienzan a desaparecer. Esta fase en muchos casos lo conseguimos al cabo de un año, año y medio, en otros casos con bastante menos tiempo dependiendo una vez más de cada caso porque los tiempos varían según muchos factores, el caso individual en sí, el tipo de TOC, la evolución, qué tanto trabajas en casa, es muy importante, qué tanto te implicas con la terapia, es fundamental también para lograr esa ansiada recuperación. Por lo cual en esta fase de remisión los síntomas comienzan a desaparecer, prácticamente estás ya funcionando entre un 70, 80, 90 por ciento, muy importante no obsesionarnos con los porcentajes, son orientativos, no es matemática, es ciencia una vez más, por lo cual en muchos casos un 70, 75 por ciento de recuperación es muchísimo, la persona casi prácticamente hace vida normal, en otros casos es más 80, 90 dependiendo de cada caso, pero lo más importante es que en esta fase de remisión prácticamente los síntomas ya están desapareciendo, tú controlas tus síntomas y ahora tú eres propio prácticamente dueño de tu mente, es decir, la mente no te controla a ti, tú controlas tu mente en el sentido de que sabes gestionar estos síntomas y eso es algo muy positivo porque ahora ya los síntomas poco a poco van desapareciendo y esto te ayuda por supuesto a hacer vida prácticamente normal, por no decir normal, sana, adaptativa, saludable, es decir, vida como cualquier otra persona sin síntomas. Y la cuarta y última fase, la fase de mantenimiento y prevención de recaídas, muy importante, ¿por qué? Porque en esta fase ya has aprendido a utilizar la técnica de exposición con prevención de respuesta, ahora en esta fase vamos a mantener los resultados y no solamente has aprendido hacer EPR, has aprendido cómo exponerte en tu caso concreto utilizando bien los disparadores fundamental, cómo hacer prevención de respuesta, prácticamente ya tú eres tu terapeuta y has aprendido también algo muy importante, las técnicas complementarias con la terapia, aceptación y compromiso, el uso de metáforas, mindfulness, gestión del pensamiento, las diferentes técnicas complementarias, por lo cual es el momento de que tú seas tu propio terapeuta, de que mantengas los resultados y esto se consigue al cabo de un año, año y medio, en algunos casos dos años, pero lo más importante no es el tiempo, lo más importante es que ya en esta fase vas a mantener los resultados. La recomendación en este caso sería de que te expongas únicamente si pasan tres días con síntomas medianamente intensos, por encima de un 5, 6 o 7. Si llega un día concreto, un síntoma, no corras a exponerte porque la EPR perdería eficacia. La EPR es eficaz cuando hay duración, intensidad y frecuencia de los síntomas. Si no hay duración, intensidad y frecuencia de los síntomas, utiliza técnicas complementarias e introdúcelas en tu día a día de forma saludable como práctica de mindfulness, 5 o 10 minutos, 2 o 3 veces en semana, como la práctica de la gestión del pensamiento, 5 o 10 minutos, 2 o 3 veces en semana también, como la práctica de las metáforas. Clases de yoga, por ejemplo, podrían ayudarte. El ejercicio cardiovascular incluso es un hábito saludable que podría ayudarte en estas fases más de mantenimiento y de prevención de recaídos. Por lo cual, no salgas corriendo a exponerte en esta fase. No es necesario. Solamente si has pasado tres días con síntomas, con duración, intensidad y frecuencia de por encima de un 6 de malestar, ahí sí programamos alguna sesión para practicar EPR o en algunos casos no hace falta ni siquiera programar sesiones, sino que tú mismo puedes exponerte porque ya tienes los conocimientos y las herramientas adecuadas y necesarias propias para ayudarte a ti mismo en este proceso de recuperación que has aprendido durante toda la terapia con nosotros. Así que esta fase es muy importante porque ya prácticamente te soltamos de la mano y eres tú, tu propio terapeuta, manteniendo los resultados y haciendo prevención de recaídas para que no ocurran. Sin embargo, las recaídas suelen ser muy poco frecuentes. Una cada 200, 300 afectados. No es algo que ocurra con bastante frecuencia. Sí, por supuesto, caídas que son altibajos propios del tratamiento, pero no tanto las recaídas. Así que si estamos y has llegado a esta fase, enhorabuena. Lo hemos conseguido y has logrado las cuatro fases de la terapia psicológica para el trastorno obsesivo compulsivo. Primera fase, resumiendo, control de síntomas de tres a seis meses aproximadamente, según cada caso. Segunda fase, la reducción, en algunos casos de seis a nueve meses. Tercera fase, la remisión de nueve meses a un año aproximadamente. Y cuarta y última fase, mantenimiento y prevención de recaídas. Los meses varían. Recuérdenlo, en algunos casos el control de síntomas se logra en un mes y prácticamente la persona está en mantenimiento y prevención de recaídas en seis meses. Pero esto no ocurre en todos los afectados y de verdad que son casos excepcionales. Así que espero que puedas lograr estas cuatro fases de tu recuperación de la mano de nuestro equipo y juntos llegamos a buen puerto y una relación ganar y ganar. Ganamos todos, todos contentos con tu alta. Así que espero que este vídeo te sea de utilidad. Recuerda que siempre te pido, compártelo con otros para ayudar a otros en este proceso de recuperación. importantísimo. Si aún no lo has hecho y no te has descargado nuestra app 5 TOC y EPR ya está disponible para Android y Dios mediante próximamente para iPhone, pero de momento ya operativa y disponible para Android. A través de ella te ayudamos a hacer seguimiento, monitorizar las tareas. Te introducimos tus tareas de exposición. Tanto mi equipo como yo vamos haciéndole seguimiento, monitorizándolas, de alguna forma también modificándolas si hace falta para que vayas avanzando también bastante más rápido. No tiene coste ninguno, es gratuita para afectados que están dentro de 5 Alejandro Ibarra. Así que espero que la estés utilizando. Nos vemos en un siguiente vídeo con más información. Cuídense mucho, muchas bendiciones a todos y seguimos trabajando fuerte de la mano con exposición, con prevención de respuesta. Cuídense mucho, un abrazo a todos. Chao.